minifoc análisis de final fantasy a new world el concierto de final fantasy de música de cámara que fui a verlo el pasado 24 de febrero de 2024 y era el décimo aniversario y bueno nunca había estado en este concierto había estado en el distant world ha estado dos veces el distant world es un concierto con una orquestaza gigante es súper épico pero esto es de música de cámara entonces hay un piano violoncelo clarinete trompeta bueno había una guitarra también bueno o sea unos pocos instrumentos pero está muy bien también y el concierto lo dirige el director de orquesta es eric roth que es el hijo de arnie roth que es el que normalmente dirige los conciertos de distant world ya todo queda en familia y también eric roth es el mismo director que me presentó el dirigió el nia concert que del que hablé el otro día en el dieno de world no dieno de eta perdón bueno total que fui a ver el concierto de ese y vino además más así jamás el compositor de la banda es una de fan la fantasy 13 de toda la banda sona de fan la fantasy 13 pero también ha hecho otras melodías pero mencionó mal para la parte de 13 porque creo que fue el que se encargó de toda toda la trilogía y pero tocaron varias canciones suyas ya que estaba ahí y es una cosa bastante inédita porque no no suelen tocar muchas canciones de fan la fantasy 13 pero en esta ocasión tocaron tres canciones de fan la fantasy 13 que tocaron también de fan la fantasy 10 b6 que es la música que se suena en él en el pueblo no de los protagonistas y que está compuesta por más así jamás o sea aunque a la banda sonora del fan fantasy 10 pone nuevo más hay algunas canciones que son de otros autores entre ellas pues visit y bueno tocaron también el clásico de tus anarcan que yo en su día en que lo aprendí para tocar a piano pero hoy ya no me acuerdo ah 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 bueno total que estuvo muy bien tocaron varias canciones de fan fantasy 7 un par tocaron de fantasía 14 tocaron 2 una de fantasía 11 tocaron también de fantasía 12 una canción bueno pondré la lista de las que me acuerde lo pondré en la descripción es la única pega es que me hubiera gustado que tocase en alguna de fantasía 16 pero todavía no llegaron el concierto empezó con una de fantasía 15 que también está muy bien la del vals y fue bastante bastante chulo pero yo estaba ahí todo el rato esperando para fantasía 16 además porque hicieron una mención porque él el director dijo así había jugado ya para fantasía 16 ahora sale de fantasía 7 river no sé qué tal pero no no tocaron nada ni de river ni de del 16 ni nada yo hubiera quitado una de fantasía 14 y puesto una del 16 pero bueno parece ser que el fantasía 14 es el fantasía más vendido por lo menos fuera de japón y bueno así que cuando tocaron de fan fantasy 14 pues muchos ahí gritando bueno no sé qué pero bueno yo me quedo con el resto no tocaron de fan fantasy clásico aparte del tema de final fantasy que lo tocaron la guitarra en un solo guitarra estaba muy bien y un un medley de chocobo que tocaron al final tocaron de fan fantasy 1 que el templo del caos en el que es shrine y el fan fantasy 5 le nací y bueno de fan fantasy 6 tocaron que es en un japonés de 6 y batalla decisiva pero no tocaron muchas canciones de fan fantasy clásico pero bueno como yo soy más de los fan fantasy modernos de a partir del 7 pues encantado del 8 creo que tocaron un par también tocaron la de blue fields bueno pues no se pondrá por ahí la descripción y no sé si intentaré poner algunas melodías de fondo en este vídeo lo que pasa es que no no quiero que me lo censuren no quería poner imágenes pero si pongo imágenes del fan fantasy 13 ya sabéis que sea el juego más con más strikes de youtube sabéis que tengo todo un long play ahí de fan fantasy 13 por ahí pero es que todos los vídeos tienen copyright bueno no tengo strikes pero tienen quejas de copyright tal que bueno no los puedo monetizar de otras maneras no no monetizó este canal así que tampoco no me importa pero bueno que no sé si pondré no sé si me liaré a poner imágenes de vídeos del fan fantasy 13 de fondo igual sólo me veis a mí hablando y nada pues yo le pondrían como siempre como esto es un foca análisis le voy a poner una puntuación le va a poner cuatro focas o sea no normalmente pongo a todo lo que me gusta le pongo cinco focas pero claro en comparación con el concierto de nia que fue espectacular con el coro hay todas las canciones que cantas con el coro las cantantes y tal y con comparado con el distant world que la gente se vuelve loca cuando cantan sefirot hubo sefirot en este también que también estuvo muy bien la versión de cámaras de sefirot está muy bien creo que venden el disco además los de los intereses pero bueno yo le pondría cuatro focas porque tampoco me dejó ahí y luego hubo una canción la única el único tema cantado fue el ser asim el tema de sera de fan fantasy 13 y en vez de traer una cantante se puso a cantar el director de la orquesta que dices tú sobre el yo creo que cantaba en el tono correcto pero no no pegaba y tampoco tenía no no su fuerte lo de dirigirse pero no sé cantar a ver tampoco para cachondearse porque había una chica delante de nuestro que empezaba a reírse jejejeja bueno tampoco se le había pero se la veía que se estaba riendo y haciendo no sé qué muecas y cuando empezó a cantar vale pero es que todo toda la canción la chica y con jiji y no sé y como llorando no sé si yo era llorada si se reía o las dos cosas en fin tampoco fue para tanto nosotros lo pasamos muy bien así que no sé si repetirá si repetiré pero de esta nueva me gustaría repetir a este no lo sé y si me hacen uno solo de masashi hamaosu también que yo tampoco es que sea muy fan de masashi hamaosu pero me parece que hace una música una música muy easy listening no es fácil de escuchar y tal la canción esta de yashas massive un colega le llamaba música de ascensor porque cuando se conectaba al twitch y yo estaba en el yashas massive las llanuras aquellas del fan fantasy 13 siempre sonaba la cancioncilla esa dice que haces esto es música de ascensor y bueno pues si es como una pedibos a nova y tal pero bueno que es música como para escuchar de fondo y tal que está muy bien pero no es algo que como que te impresione de lo épico que es como el fan of fantasy 15 o el fan of fantasy 16 pero no sé está está bien para creo que queda muy bien para un concierto de música de cámara como este bueno que me enrollo un montón pero que si tienes la oportunidad de ver este concierto lo recomiendo cuatro focas chao